Muy buenas tardes para todos, querido Presidente de la Cámara de Diputados, Doctor Sergio Massa, muchas gracias por estar en la provincia de San Juan. Se lo dije en privado, lo voy a decir en público, espero que el trabajo de haberse trasladado hasta acá pueda convertirse en el placer de haber visitado una provincia que te quiere, que reconoce tu trabajo, tu trabajo político inmediato y el anterior también. También grandes desafíos que te dieron los argentinos y que seguro redoblarás esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias como siempre lo has hecho, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos esta vez en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. A cada uno de los ministros y secretarios acá presentes, a todos los presentes, muchísimas gracias. Muy breve, queremos escucharte, Sergio, para eso te hemos invitado también. Por supuesto que la invitación importante ha sido en el marco de esta Fiesta Nacional del Sol. Pero me parecía una oportunidad imperdible poder mostrar esta inversión que hace el gobierno provincial en movilidades de distintas marcas que suman una totalidad para la policía de la provincia de San Juan de casi 60, pero también poder mostrar estas 10 ambulancias que ponemos al servicio del sector de la salud en la provincia de San Juan, pero también el reconocimiento al sector del transporte público de la provincia de San Juan. Nosotros hacemos un esfuerzo desde la provincia para poder mantener un precio del boleto que sea acorde a las posibilidades reales de los trabajadores y de los educandos de nuestra provincia. Pero hay un esfuerzo también del sector empresario para poder modernizar este sistema de transporte y en este marco hemos firmado un convenio para incorporar 150 nuevas unidades de transporte porque nosotros creemos en definitiva que el Estado debe garantizar el servicio de transporte público en la provincia de San Juan. Para cerrar, un enorme agradecimiento a vos, Sergio, por estar acá. Espero que te podamos expresar, los sanjuaninos, el agradecimiento de haber visitado una vez más la provincia de San Juan y también el reconocimiento a conducir una cámara que es una caja de la resonancia política de nuestro país, que debe ser difícil, pero no imposible encontrar ese equilibrio necesario para proveer las herramientas al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias, Sergio, por estar en San Juan. Bienvenido a la provincia. Espero que estas pocas horas las puedas disfrutar de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bienvenido a la provincia de San Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero ser yo el que dice gracias. Gracias, gobernador Sergio, por invitarme a ser parte de un símbolo de los sanjuaninos, pero que ya empieza a ser un símbolo de los argentinos, que es la fiesta del sol. Pero sobre todas las cosas, gracias por liderar una provincia que no se detiene. Una provincia que tiene mucho para mostrarle al país, no solamente acá, con estos vehículos, con esta inversión, sino que tiene mucho para mostrarle en el trabajo del día a día. Gracias, gobernador Uñac, porque en un país derrumbado sigue adelante con 4.000 viviendas, generando mano de obra, generando la esperanza del sueño de la casa propia para miles de sanjuaninos, pero además generando la idea de que todos los días se puede seguir avanzando. Gracias por entender el siglo, la era, y cambiar las reinas por las embajadoras en el siglo de las mujeres, entendiendo que salir del patriarcado y aspirar a la paridad de derechos es una tarea y un aprendizaje que tenemos que hacer entre todos. Gracias, gobernador, por liderar esa tarea y por mostrar que también en la deconstrucción de una identidad de nuestra sociedad y en la construcción de una nueva identidad, lidera, está al frente. Agradecerle a cada sanjuanino y a cada sanjuanina que se anima a transformar este desierto en un vergel de esperanza y de oportunidades. Y agradecerle a este gobierno de San Juan que se anima a seguir invirtiendo, a seguir soñando y a seguir creciendo, no solamente en obras como las viales o las viviendas, sino en servicios como el transporte, la salud y la seguridad. Ese es el camino, un Estado en servicio de la gente, un Estado invirtiendo para generar empleo y una comunidad que en su conjunto se anime a soñar, a creer y a crecer. Gracias, Sergio, porque es el camino que elegiste, lo valoramos mucho, te acompañamos y estamos para ayudarte a vos y a todos los sanjuaninos en lo que necesites. Muchas gracias a todos.